¿Qué es la ciudadanía? Es necesario generar urgentemente programas para atender la prevención y el combate a la inseguridad, en donde gobiernos, policías, autoridades, servicios de emergencia, empresarios y ciudadanía en general trabajemos en conjunto. Es prioritario que luchemos unidos por nuestra seguridad, para que todos nosotros dejemos de ser rehenes de la delincuencia. Desgraciadamente, en el Distrito Federal, por ser la entidad más poblada del país, tenemos el índice más elevado en este rubro. Y en cuanto a las delegaciones, Iztapalapa es de las que más problemas presenta. La Central de Abasto de la Ciudad de México, SEDA, ubicada en la delegación de Iztapalapa como centro de acopio y distribución de mercancías a gran escala, requiere garantizar la protección de las personas que interactúan en sus instalaciones, así como la de sus pertenencias. En sus más de 300 hectáreas, se ubican sectores especializados que generan un movimiento económico anual superior a los 8 mil millones de dólares. La afluencia diaria de vehículos es de 52 mil unidades aproximadamente, y contamos con 18 sucursales de diferentes bancos dentro de las instalaciones de la Central de Abasto. No se cuenta con herramientas adecuadas para atacar a fondo este problema. El 70% de incidencia de robo se encuentra en los patios de maniobra. El horario de mayor incidencia de robos y asaltos es entre 3 y 8 de la mañana. El 20% de la incidencia de robo se da en los pasillos internos de compradores. El 10% de la incidencia de robo se encuentra en los estacionamientos superiores, teniendo un promedio de robo mensual de 2.5 a 4.5 millones de pesos. O sea, 48 millones de pesos al año aproximadamente. En cuanto a la vigilancia que se lleva a cabo en la misma, se cuenta con más de 350 policías auxiliares armados contratados por el Fideicomiso, un sector de policía preventiva proporcionada por el gobierno del Distrito Federal, así como un grupo de policía judicial, una agencia del Ministerio Público, un juzgado cívico, 50 patrullas de policía entre policía auxiliar, policía preventiva y policía judicial. El Fideicomiso eroga más de 60 millones de pesos anuales en seguridad, el cual no ha sido suficiente para proporcionar una seguridad real. Es por ello que salvaguardar la integridad física de la población que participa en la actividad comercial, así como de sus bienes, y abatir el índice delictivo, es tarea prioritaria para las autoridades que controlan la misma. De aquí la pregunta, ¿cómo podemos enfrentar a la delincuencia de una forma radical y frontal? El Comité Técnico de la Central de Abasto tiene la respuesta. Debemos fomentar el desarrollo de programas para prevenir y evitar los delitos y la violación de normas, leyes y reglamentos en lo general. Necesitamos modernizar y aplicar un plan general de seguridad. ¿Cómo? Creando un programa integral que dé resultados a corto plazo, con una relación costo-beneficio atractiva, con una central inteligente de monitoreo y atención de emergencias. El panel de monitoreo de circuito cerrado controlará y monitoreará las más de 160 cámaras de alta tecnología con transmisión y rayo láser, que estarán ubicadas estratégicamente a lo largo y ancho de la central de abasto. Podrán observar y dar seguimiento a detalle de las condiciones generales, así como a cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Este esfuerzo se complementará con la participación activa de los comerciantes a través del sistema de alarmas y los notificadores personales digitales. El Comité Técnico, junto con el Administrador y el Director General de la Central de Abasto, abogarán para la implementación de este programa lo más pronto posible. El trabajo por el bienestar de los comerciantes y consumidores de las centrales de abasto empieza por garantizarles tranquilidad y seguridad en sus actividades cotidianas. Esa es la gran responsabilidad de los dirigentes hoy en día, quienes tienen como obligación coordinar los esfuerzos de diversas autoridades para responder efectivamente a esta, la demanda más importante de los ciudadanos. Una de las metas más importantes en cualquier instancia es la de trabajar por una comunidad segura, en la que policías, ciudadanos y dirigentes garanticemos con acciones concretas la prevención y el combate a la inseguridad. Con seguridad hay negocio.